Música Por más que tengas ojo en lúmenes, ataco viviendo tus membranas, descartando como una lana Por más que intentes esquivarme en algún huevo Hay algo que te abraza cuando va, 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 va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada Oye, que te falta milagrinas Oye, que te falta milagrinas Depresiones, obsesiones Hasta cuando se giran esas canciones ¿Qué me da para soltarte, para animarte? ¿No supones que alguien quiera despernarte? Oye, que te falta vitamina Vitamina Oye, que te falta vitamina Va a ser mejor Que te levantes de una vez Va a ser mejor Oye, que te falta vitamina 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 Oye, que te falta vitamina